El Gran Premio de Países Bajos inició con un caos originado por el clima. Mientras a la arrancada se dio en condiciones de pista seca, en pocos segundos una lluvia cambió las condiciones de adherencia. Verstappen conservó el primer lugar en el arranque mientras Fernando Alonso se colocó en tercer lugar rápidamente, esto mientras la lluvia se presentaba. Sergio Pérez, Charles Leclerc entre otros pilotos decidieron ir de inmediato a Piz para colocar la goma intermedia antes de concretar el primer giro. Esto los dejó con una ventaja y cuando Verstappen y Alonso fueron a los Piz regresaron a la pista fuera de los cuatro primeros, aunque para el holandés no fue difícil avanzar al segundo escaño y antes de la séptima vuelta ya era el perseguidor de Checo Pérez. Mercedes trató de aguantar con Lewis Hamilton con el neumático seco, al igual de Claren con Landon Ornis y Williams con Alex Albon considerando que la lluvia duraría poco. Los cálculos fueron erróneos y cuando el de Mercedes y el de Claren fueron a los Piz descendieron a la parte baja del clasificador, esto mientras el cailandés decidió no ingresar a Piz. Conforme la pista se secó fue el momento de ir de nuevo a los boxes antes de la vuelta once. Verstappen adelantó el movimiento en comparación con Pérez, así como Alonso, esto regresó al holandés por delante del mexicano para retomar el liderato mientras que el español de Aston Martin se encontró tercero de la carrera por delante de Pierre Gasly y Carlos Sainz que también cambiaron a la goma blanda. De forma sorpresiva la estrategia de álbum funcionó y se ubicaba séptimo sin entrar a los Piz. La carrera entró en un periodo de safet y car en la vuelta dieciséis cuando el Williams de Logan Sargean chocó obligando a un periodo de neutralización de cinco vueltas. En el reinicio, Verstappen conservó la cima por delante de Pérez y Alonso con Gasly Sainz cerrando los cinco primeros. Norris pagaba las consecuencias de sus Piz tardíos y estaba once, por delante de Leclerc, Hamilton y Piastri. A partir de ese momento la acción en la punta no tuvo movimientos, mientras Norris, Piastri y Hamilton iniciaban adelantamientos para meterse en la zona de los diez primeros. El de Mercedes escalaba hasta la séptima posición con los de Claren en la zona de puntos. Sainz era de los primeros en apostar por su tercera parada y se veía recompensado con el tercer puesto cuando Alonso y Gasly hacían lo propio escalando hasta la tercera plaza por delante del bicampeón de Oviedo. El madrileño vivía una suerte muy diferente a la de Charles Leclerc, quien era retirado de la carrera por daños en la parte baja de su monoplaza. En la vuelta 52, Alonso adelantó en la recta principal a Sainz para retomar la tercera posición. El de Ferrari perdió un puesto más ocho vueltas más tarde cuando Gasly lo relegó al quinto. A once vueltas del final, la lluvia regresó y los neumáticos intermedios regresaron a los coches, aunque resultaron insuficientes para desplazar el agua. Checo Pérez fue la primera víctima de los charcos y salió del circuito perdiendo la segunda posición ante Alonso. Después, Souho tuvo un accidente que obligó a una bandera roja. La carrera reinició con seis vueltas restantes con Verstappen en primero, Alonso segundo, Pérez tercero, Gasly, Sainz y Hamilton hasta el sexto. Sergio Pérez fue penalizado con cinco segundos por no respetar la velocidad de los pits, por lo que en las cinco vueltas finales su misión fue tratar de ganar esa diferencia sobre Gasly y Sainz. Al final, el mexicano entregó la última posición del podio a Gasly por los cinco segundos de castigo. Verstappen se llevó la victoria seguido por Alonso. Checo Pérez salvó el cuarto puesto. Carlos Sainz resultó quinto tras una intensa defensa ante los ataques de Lewis Hamilton. Lando Norris fue séptimo seguido por Alex Albon, Oscar Piastri y Esteban Oconcerrando los 10 mejores. Gracias. 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 Gracias.